¿Algún día te escuché decir que tu crush era Beyoncé? Sí. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Te enamoras de las personas? ¿Te enamoras del sexo? ¿De qué te enamoras? Me enamoro de las personas. Ok. A partir de la admiración. Para mí eso es súper importante. O sea, si tú de pronto... Si yo te mostrar un recuento de los años, y no de los años, sino de los años, tú dirías, o sea, no veo ninguna similitud física ni de trabajo ni de nada, pero las personas me generan una atracción a partir de lo admirables que son. Y eso me encanta porque siempre he sido de relaciones... Bueno, siempre fui, no sé si seguiré, de relaciones muy largas, porque la admiración se retroalimenta. El enamoramiento dura poquito, ¿no? Y siempre la admiración es algo que constantemente nutre una relación. ¿Te podrías enamorar entonces igual de un hombre que de una mujer? Yo creo que sí, podría enamorarme de una mujer. Cuando yo te conozco... Bueno, más bien, nos conocemos hace mucho tiempo, y hemos sido, la verdad, buenos amigos, de hace muchos años. Te veo un día... Vamos a un evento. Creo que fue en Wicked. Y te veo un día con un chavo... O sea, no galán, sino lo que le sigue. Después me entero, que se llama Gabriel. Sí. Y te veo muy contenta. Ahí empezó una relación larga, ¿no? Porque sí, siempre he sido de relaciones largas. Sí. Cuéntame. Pues sí, fue una relación muy larga. Este... Una persona sumamente talentosa. Cuando te enamoras, eres capaz de todo en la vida. Para mí era muy importante poner como todas mis plataformas para que lo conocieran. Yo quería que la gente lo conociera como lo conocía yo, que viera su talento. Entonces, empiezo a volver pública esta relación. Me invito a eventos. Lo voy a ver a sus eventos. Hizo cosas muy padres también. Paréntesis. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos a través de un amigo que nos presentó. Tomás Castellanos. Muy talentoso. Cantante también. Te mando un beso. ¿Se enamoraron rápido? Sí. Fíjate que sí. O sea, a la semana ya estábamos viviendo juntos. ¡Ah, bueno! Ah, sí. Es que para mí es... Órale, vamos a conocernos. Te fregón así. Y ya si funciona, qué padre. Y si no, de una vez. Ya sabemos qué onda, ¿no? Yo soy así. Soy súper adentrada. ¿A la semana ya están viviendo juntos? Sí. Ok. Y nada, fue una relación muy bonita. Este... Y duró casi cinco años. Muchísimo. Muchísimo. Mucho, mucho tiempo. Sí, yo estaba muy enamorada. Yo me acuerdo, yo te vi enamoradísima. Sí, 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 sí. Esos cinco años, ¿algún momento pensaron en casarse? Pues no, o sea, sí pensábamos formalizar de pronto la relación más, pero no sé si el casamiento era para nosotros en ese momento. Ok. O sea, ya vivíamos juntos, para nosotros no era importante formalizarlo con papeles, ¿no? No sé. Opino lo mismo ahora, que se ha casado dos veces, pero... Me adelanté a mi tiempo. Oye, ¿hijos? ¿Tenías ganas en algún momento de pensar en tener hijos o no? Sí, pero alguna vez lo platicamos, pero no era algo... O sea, siempre estuvo el... Quiero lograr cosas antes de poder traer a alguien más al mundo y poderle ofrecer lo que yo quiero ofrecerles, ¿no? Ok. Pero sí está en tu radar, ¿te de hijos? Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, sí está. Cinco años, padrísimos, fantásticos. Yo te vi muy enamorada, pero también después te vi muy... Pues muy triste. Y lo platicamos, no lo hemos platicado tan profundo. Claro. Pero, ¿qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Pues, lógico, o sea, creo que... Podría ser ese nombre de una canción, ¿no? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Tantos, de repente, con algunas parejas no sabemos qué pasó. Sí, o sea, yo creo que... La mente de las personas no siempre está en el mismo canal y se vale. O sea, se vale 100% que alguien tome una decisión. Y lo que pasaba era que... Que soltar es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Pero está más cabrón cuando te sueltan a ti. Y eso fue lo que pasó. O sea, tomó esa decisión. Y yo no me lo esperaba. Y aparte, o sea, me choca porque no quiero como generar ni hate ni nada porque es un gran tipo. Y está muy feliz ahora con alguien más. Y está increíble porque... Creo que una persona tan chida se merece toda la felicidad del mundo. Pero además, no creo que se genere ningún hate. Todo el mundo hemos algún día terminado una relación. Todos. O sea, no creo que haya una persona aquí que no haya terminado una relación. Todos hemos algún día dicho, ya no puedo, ya no más mis intereses. O sea, ¿cómo fue ese día? Creo que no lo hizo... Creo que se le salió de las manos un poco el formato, ¿no? ¿Por qué? Porque en vísperos de mi cumpleaños, 14 de febrero... ¿Cómo es el 14? Ay, sí. Insoportable, ya sé. Pues nada, vamos a... Salimos a una terraza a comer. Me dijo, tráete a la perrita. Hay lugar. Vamos. Y ahí es donde me dice... ¿Sabes qué? Ay, no sé. No se me olvidó nunca la frase, pero me dijo algo como... Espero que por la amistad que tenemos y el cariño que nos tenemos no afecte lo que te voy a decir. Y yo, ay, no, ¿por qué? No, esto estuvo como 20 minutos terminándome. Y yo no entendía que me estaba terminando hasta que me cayó el 20. Y en ese momento, o sea, sí sentí que algo se rompió adentro, lo escuché, lo escuché. Así, algo se rompió. Muy cañón. Y nunca me había pasado porque fue una sensación de... Creo que también tuvo que ver con el lugar. Estamos en un lugar público. Vivíamos a 20 pasos de ese lugar. Entonces me sentí expuesta. Me sentí como vulnerada, como un poco traicionada. ¿Por qué ahí? ¿Sabes? No importa. Se vale que no quieras, ¿no? O sea, todo se vale la vida, pero ¿por qué ahí? Y total, creo que esa experiencia en total ya regresé. Dije, bueno, voy a la casa por si quieres hablar. Nunca fue. Entonces ya, pues, sus cosas las saqué. O sea, todo el rollo de descolgar las cosas de alguien, todo ese asunto. ¿Ese mismo día lo hiciste? Sí. ¿Así como empezó? ¿Así terminó rápido? Sí, sí. Así, así. ¿Y qué, las me hiciste en una maleta y dijiste, aquí está? ¿En bolsas de basura? ¿En bolsas de basura? Sí, o sea, sabes que tengo tus cosas ahí abajo, este, ya, ¿no? O sea, como que también para mí se convirtió en un momento de mucha vulnerabilidad donde yo pensaba, ¿por qué no me quiere? Si yo lo amo, ¿no? O sea, esa sensación horrible en el que pasas por muchos momentos de cuestionamiento donde te cuestionas tú y no tiene muchas veces nada que ver contigo, ¿no? O sea, pudieron, como nunca me dijo por qué, y se lo pregunto muchas veces y nunca supe, uno se hace sus propias ideas, ¿no? Y entonces, en un principio era, a lo mejor, no sé, este, no le gustó físicamente o algo cambió en mí o no era suficiente. Y lo que tenía que dar simple claro es que eres más que suficiente. A lo mejor fue demasiado. Era suficiente, no era suficiente la cantidad de admiración de todos los demás que te tenemos, tantos, este, halagos de qué guapa María, qué forma de ser tan linda, qué talentosa, tal. ¿En este momento eso vale o vale madres? En ese momento te vale madres porque es como cuando estás en un escenario, ¿no? Que de pronto hay tanta gente que te ama y te quiere y luego llegas a lo cuarto de tele y estás sola y si tienes a alguien, pues buscas el amor de esa persona, pero si no tienes a nadie, dices me gustaría poder sobrevivir del amor que me da todos los demás en este momento de soledad, ¿sabes? Entonces, en ese momento te vale madres de todo. Claro. Era porque esta persona que yo amo y a quien le he dedicado mi vida y a quien le he puesto todo en servicio de su persona y de su vida, ¿qué pasó? ¿no? ¿En qué fallé? Y nada, o sea, no es culpa de nadie, no es culpa de él, no es culpa mía. Es entender los procesos. Me hubiera gustado que hubiera sido en la casa, ¿no? Claro. No exponerme de esa manera enfrente de la gente. ¿Cómo? Eso es lo que hubiera yo cambiado de la forma en que lo hizo. ¿Cómo vinieron los siguientes días y meses? Horrible. O sea, yo me sentía muy triste y también te voy a decir una cosa, también había sido un golpe al ego, no solamente al amor, sino al ego, diciendo yo que te apoyé, yo que estaba dispuesta a aguantar estas cosas que no estaban tan bien en la relación y que tú me dijiste que le ibas a echar ganas y al final tú me terminaste a mí. Entonces fue mucho, mucho lo que pasó, pero me dio un disco hermoso. O sea, de pronto, lo que siempre me pasa, Jordi, o sea, y eso me lo regaló mi mamá, me lo regalaron mis papás, el poder convertir el dolor en música o en arte. Y así como pasó cuando empecé a buscar mi camino como solista, así también llegó este disco que se llama Inquebrantable y que un poco narro y trato de acompañar a la gente que vive un desamor desde el cuestionamiento. O sea, está por canciones dividido, o sea, amor ilegal, te enamoras de quien no te tienes que enamorar, ¿no? Después el enojo cuando te terminan, que ese te salió mi nombre, que como nunca supe por qué, pues yo le puse una razón, que posiblemente se ha vinculado con alguien, ¿no? Y para mí era más fácil escribir una canción de eso y soltar. Luego la tercera es cuando pasa el enojo y vives el duelo, que eso yo lo vi durísimo porque yo le hablaba a mi mamá y mi mamá me decía una frase que siempre la digo, pero la voy a repetir por si alguien no la ha escuchado. Y me dice mi mamá, mi amor, te rompieron el corazón, no las piernas y las tienes hermosas, así es que levántese y búsquese otro. Y sí, o sea, empecé a salir con un montón de gente que me llevó a conocer amigos que hoy amo con locura y que me ayudaron a salir de eso. Y en esta etapa escribí una canción que se llama Así es amar, que después me arrepentí de haberla escrito porque en los conciertos la tenía que cantar y se convirtió en el martirio, ¿no? Pero también en la terapia. ¿Y ahí llorabas? Todo el tiempo, todos los conciertos lloraba, pero la tenía que tocar porque estaba en el disco. ¿Y no te decía tu manager así como, ya vamos a quitar esta? Yo decía, cada que le voy a cantar, tengo que cantar esta canción, perdónenme, yo pido por Dios que hoy sea el día que la pueda terminar de cantar completa. Y un día llegó el día y el día que la terminé completa se lo dije al público, ¿saben qué? Ustedes no lo saben, pero a mí mi psicólogo me recomendó terapia grupal y bienvenido. Y ustedes... Me llamo María. Me llamo María y tengo el corazón roto. Y ustedes me acaban de sanar el corazón. Y a partir de ese día nunca más volví a llorar. Por eso personal. Espero que estés muy feliz. Espero que estés muy feliz. Eres una mujer que te mereces siempre ser feliz. Sin embargo, la vida no es así. Y por eso estás hoy aquí. Porque has sabido enfrentar siempre los momentos complicados. Y espero que estés feliz. Espero que estés enamorada. Espero que estés, ¿cómo se llama? Contenta en todos los aspectos de tu vida. O sea, bien despachada. Lo que quisiste decir. Sí, exactamente. Claro que sí. Las cosas como son. Nada más que bien cómodo lo digo para que no suene feo ni hacerla sentir incómoda. Pero bien despachada me encantó. Es así. Claro. O sea, mira. Después de esa relación, donde tristemente a veces pesó mucho más la ruptura que mi proyecto. Y eso me dolió porque le eché tantas ganas a mí. Hablaban más de tu ruptura. Hablaban más de mi ruptura que del disco. Entonces, de pronto, el disco también tenía que ver y todo. Pero ahí sí dije, ¿sabes qué? A veces uno tiene que quedarse algo para tener algo de qué escribir. Si todo lo revelas, ¿de qué escribes? ¿Qué te tienes para ti? O sea, estaban hablando más de tu ruptura que del trabajo. Exacto. Y esa es una razón para mejor hoy no hablar de tu relación. Pues más que de una relación o de varie, que no importa. O sea, si yo estoy con alguien, hombre, mujer, porque también ya estamos sexualesbiana, que soy bisexual. Mira, en este mundo hay quien le gusta la fresa, el helado de fresa. Hay quien le gusta el helado de chocolate y hay quien se come el napolitano. Claro. ¿Quién se la pasa mejor? Pues yo creo que es el napolitano. Entonces, muchas de estas cosas me gusta plasmarlas en la música, pero me gusta que vengan de un lugar misterioso. Me gusta que vengan de un lugar en el que solo yo conozco y plasmarlo de una manera en que la gente pueda decir, yo también estoy ahí, chica, yo también lo entiendo, amigue, yo también he vivido eso. Claro. Y no necesariamente porque yo te diga una dirección de dónde viene exactamente la canción. Te puedo decir que Pecado Solitario vino de una pandemia en la que anduve bien jariosa y pues sí, la verdad es que pues uno se dada, ¿no? Se despachaba. Se despachaba solo. Solo. Sí, ¿no? Que está increíble. El famoso autoservicio. El autoservicio, el amor propio, el pecado solitario. Pero también está bien normalizarlo. Claro, por supuesto. Y para mí también era muy importante normalizar el placer femenino. Porque, Jordi, por Dios, o sea, estamos en este infierno porque una vieja jariosa que se llamaba Eva se chingó una manzana. Sí. Imagínate la culpabilidad de todas las mujeres que por nuestra culpa, por culpa de una vieja como nosotros, estamos, o sea. Y no se dice que rica estaba la pinche manzana. Exactamente. No se dice que Adán estaba bien bueno. Y que llevaba un chorro cinco. No se dice que afortunadamente estamos todos aquí antes de eso. Y que como Adán no le dio de comer, pues ella tuvo que buscar. Claro. A lo mejor, no sé, no sé, la historia verdadera. Digo, ¿cá quién? Pero es muy importante para mí ponerlo en música. Porque sabemos que históricamente hay muchas religiones, muchos lugares, muchos momentos en donde, qué horror, y normalicemos el amor propio. No sé, 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 no sé Gracias por ver el video.